Hola amigos, mi nombre es Anon, tengo 5 años y me gusta mucho dibujar y te voy a enseñar todos mis dibujos. Este es un león que yo pinté. Y cartón. Manténlo un ratito arriba para poder enfocarlo. Muy bien. Ya puedes ponerlo abajo. Catorce, un master. Ok. Y mi favorito, un pelado. Ok. Un pelado. Wow, este es un snowman? Si. Ok. Bye. As you cansa. Yay.